Estar Junior se te brinda ya la oportunidad después de haber ganado la semana pasada la gran alternativa de estenarizar una semifinal y sobre todo también en compañía de Valiente. Estoy muy contento ya que gracias a que la empresa me ha tomado en cuenta, se ha dado cuenta del esfuerzo en el gimnasio, pues el día de hoy se muestran los resultados en esta cartelera, teniendo la oportunidad de, como lo dices, estenarizar una lucha semifinal y al lado de Valiente y del Soberano. Te recuerdo hoy con Soberano, con alguien que hiciste pareja al inicio de tu carrera. Sí, es algo muy emocionante ya que cuando yo recién entré, él fue de las primeras personas que estuvo a mi lado y con el que pude obtener triunfos dentro de la empresa. Precisamente el tema del Soberano. Ustedes empezaban en las primeras luchas siendo parejas, parecía que iban a consolidarse como una duple dentro del Consejo Mundial. ¿Y ahora cómo lo ven los dos ya en semifinal en el segundo de listas? Pues para mí fue algo, era algo que yo deseaba, que yo anhelaba desde ese entonces, ya que cuando yo entré, el Soberano ya llevaba rato dentro de las filas, entonces él era conocido y hasta la fecha ha sido conocido, pero sin encambio el que la gente se dé cuenta que he estado desde los inicios al lado de Soberano y que cada quien ha tenido su propia historia, pero sin embargo se ha tocado que nuestras historias se junten y poder hacer cosas grandes cada vez que estamos juntos. Entonces es lo más padre, la satisfacción que la gente recuerde todo esto. Más allá de tener grandes alianzas el día de hoy, pues no la tienes fácil. Tienes a un Gilbert el Boricua y un último guerrero que te hacen la vida un poco difícil, pero supiste también componer un poco el camino en esa situación. Sí, con Gilbert el Boricua, con el Cabernario, pero en especial con el último guerrero, yo creo que son unos retos por los que alguien que decidió ser luchador, alguien busca el mayor reto y este alguien es Star Junior que busca el reto más grande de su vida y su reto está en el consejo y entre los rudos más grandes está el último guerrero y ha sido mi némesis y en esta ocasión no cambió mucho, pero sin encambio tuve la oportunidad de poder enfrentarlo cara a cara en esta lucha. Más allá de enfrentarlo, ¿logras sacar una caída rindiendo al mismo guerrero? Para mí esto es un logro en mi vitrina, de mi mente, en mis logros personales, ya que poder derrotar en una caída al último guerrero no es nada fácil, no es nada fácil y menos por toda la fuerza y toda la corpulencia que tiene el señor, pero sin encambio estoy preparado para enfrentarme a él y a quien sea. Y ahora también también vas a buscar ser el retador de la caída de mi familia. Claro que sí, el próximo martes no voy a buscar, voy a salir con este torneo victorioso. ¿Se empieza a dar las grandes cosas aquí, con la alternativa o hay que aprovechar las oportunidades? Claro que sí y gracias a que la empresa está brindando todas estas oportunidades, el torneo, los viajes que ahorita hay en Puerta y todas las oportunidades que me dejen demostrar por qué soy parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, para mí todos esos retos son bienvenidos.